Hola, ¿qué tal? Hoy estamos como cada mes en el Día Naranja, que es el 25, que está mandatado por la Organización de las Naciones Unidas para hablar, para difundir, para que la gente que mira nuestras redes sociales, hoy estamos desde la Secretaría Nacional de Igualdad de Género con gente del Comité Ejecutivo Nacional, con invitadas e invitados, que sin duda venimos a contribuir para que nuestro partido continúe como cada mes, como está mandatado en convenios internacionales, hablando sobre los temas que tienen que ver con la prevención de la violencia de género hacia la niñez. Por eso me da muchísimo gusto estar acompañada de Netzahualcóyol González, él es un oaxaqueño, un activista, y también acompañada por Brisa Gallegos, ella es nuestra Secretaria Nacional de Enlace Legislativo. Pues para mí es un enorme gusto estar este día 25 de julio en este gran programa que tiene su objetivo muy concreto, de que tú nos escuches, de que tú también puedas en tu comunidad contribuir, contribuir, llamando al Día Naranja, llamando a que todas en acción conjunta podamos hablar, cómo prevenir y qué hacer con las diferentes leyes que el PRD ha logrado a nivel de los 29 años que tiene el PRD, ha logrado hacer grandes contribuciones en el tema de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Pero todo esto lo podemos hacer desde allá, desde la comunidad, en todo el territorio nacional, este trabajo se tiene que seguir impulsando porque ya no podemos permitir que se siga dando la violencia de género en las casas, en las comunidades, ya no queremos que haya feminicidios. Por eso, pues me da muchísimo gusto, Netza, me da muchísimo gusto que estén aquí, Secretaria Brisa, pues siempre es un enorme gusto tener la presencia de ustedes y pudieran también comentar desde los orígenes de nuestro partido, Secretaria, los aportes que nuestro partido ha dado. Me gustaría que lo comentáramos, que lo dialogáramos para que nos escuche nuestra militancia y la sociedad en general. Pues buenas tardes, hoy en el día 25, que es nuestro día que festejamos cada mes, no lo festejamos, más bien lo recordamos que es un día en el que tenemos que luchar, porque de verdad las mujeres tengamos una vida libre de violencia. Y bueno, yo le agradezco a la maestra Rogelia, la Secretaria de Igualdad, que siempre preocupada por este tema desde su territorio, no solo hoy como secretaria, sino siempre como activista, ha estado muy pendiente de los temas de las mujeres. También a mi compañero Nesa, que independientemente de que no sea una mujer, es también una activista que ha luchado por la igualdad dentro del partido del PRD. Y obviamente hablar de igualdad es hablar de los derechos de todos. Yo decirle que, bueno, pues los aportes que ha tenido el PRD, sin duda ha sido una gran bandera el tema de la igualdad, el tema de luchar por el tema de que las mujeres podamos fortalecernos en el ámbito político, en todos los aspectos, y también luchar contra esa violencia que hemos estado viviendo y que ya no solamente se da en los estados del norte. Ya en todo el país estamos viviendo el tema de los feminicidios, en especial el Estado de México, que es de donde yo provengo. Es un estado en donde el feminicidio ha crecido su porcentaje de manera increíble. Y que bueno, pues el gobierno no ha sido capaz de erradicar y de prevenir este problema que se está dando. Pero bueno, políticamente también hemos tenido avances. Hoy estamos a punto de iniciar una legislatura en donde somos casi el 50% mujeres, 50% hombres. Ese es un avance y ha sido un avance que ha luchado el PRD. El PRD siempre ha luchado desde años atrás, porque obviamente seamos reconocidas las mujeres en el ámbito político y en todos los ámbitos de la sociedad. Creo que es una bandera que debemos de seguir reforzando. Todavía no tenemos el 50-50, pero creo que sin duda es un gran avance que hoy tenemos. Y que es un avance de nosotros, de las mujeres PRDistas, de las que luchamos todos los días, porque nuestros derechos sean iguales que los hombres. Yo quiero reconocer que hay mujeres que desde muchos años atrás han estado en esta lucha. Mujeres que hoy ya no están en este partido, pero que la lucha no se va con ellas. La lucha se queda en el PRD y seguiremos las que estamos aquí, obviamente fortaleciendo los temas de igualdad. Y las banderas que el PRD ha tenido durante años, Netza, ¿qué nos puedes decir sobre este día que se conmemora a nivel mundial? A nivel mundial salen a las calles mujeres, en donde hay países, en donde incluso ahorita por la guerra hay conflictos, hay situaciones en donde la mayoría de la población afectada son mujeres, que pues dejan a sus hijos, a sus hijas en el abandono, porque hay feminicidio, porque simplemente en el tema político hay represión, hay situaciones que a veces lamentablemente las que mueren son las mujeres, porque tienen una participación activa. O porque desde que fundamos nuestro partido, pues hay muchas mujeres que ofrendaron su vida para que la democracia en este país se pudiera dar. Y nosotros, como 29 años que tenemos de PRD, pues somos un partido pionero en estos temas. Pues compartir también las opiniones, compañero Netza. Bien, pues hoy 25 de julio de 2018, a propósito de que la Organización de las Naciones Unidas da como fecha naranja y se da una celebración de lucha, recordamos pues también a, no desde la formación del partido, mucho antes en el 85, cuando las mujeres costureras que fallecieron, dieron la lucha, participaron en el movimiento del 88, después fundaron, todas ellas fundaron el partido. Esta parte de la participación femenina se da, no nada más en el ámbito político, sino en toda la parte cultural, intelectual, en el deporte, y principalmente es un sector que ha sufrido mucho, desde la frontera sur hasta el norte del país, porque también vemos como las mujeres que cruzan la frontera, que no son mexicanas, vienen y son utilizadas para el trasiego de drogas, o se ven en la zona de mi estado, en la cuenca del Papaloapan, pues ya ves que están ahí los prostíbulos y donde las están utilizando, pues las enganchan y desde jovencitas, pues son utilizadas como si fueran un objeto sexual, y bueno, pues esto, lo repito, desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hasta el norte. Esos son tipos de violencia que se van generando y que tenemos que cambiar en este país. ¿Qué tenemos que hacer como partido? Tenemos que impulsar para que todos los padres de familia y todas las madres de familia puedan darle las herramientas fundamentales a todas sus hijas, para que puedan tener educación, puedan participar y hagan un alto a la violencia. Es importantísimo que se pare todo eso, pero eso también se da con educación. Tenemos que fomentar el alto a la violencia con educación, con cultura. Hay que llevar a nuestras hijas, a sus hijos, a que practiquen un idioma, a que desde el municipio más pequeño hasta la ciudad o la urbe más grande de este país, tenemos que procurar porque todas las mamás y todos los papás puedan darle herramientas, que conozcan su cultura, que conozcan el arte, y todo eso va a empoderar a la mujer. Todo eso va a empoderar a la mujer. Yo le quiero agradecer mucho a la Secretaría de Equidad y Género esta invitación que se me hace. Y bueno, pues el PRD tiene un bagaje impresionante de herramientas. Tenemos comités en todo el país, municipios, y todos hay que echarlos a andar para que podamos hacer un alto a la violencia. Perfecto. Yo creo que justamente en eso coincidimos, coincidimos en esa necesidad de que transformemos, de transformar, de renovar, de poder hacer causa común por este alto a la violencia. El alto a la violencia y por eso justamente desde la Secretaría Nacional de Igualdad de Género estamos promoviendo en las diferentes redes sociales, en las radios, en las páginas de las secretarías, y también ahora los vamos a compartir desde la Secretaría de Comunicación, desde la Secretaría de Enlace Legislativo. Ahora tenemos, por ejemplo, las senadoras, las diputadas federales, las regidoras, presidentas municipales que tenemos en todo el territorio nacional y en el cual es necesario llevar una agenda, una agenda legislativa que se continúe a través de las leyes, de las iniciativas que hay que llevar a los diferentes congresos, porque como lo decías, Netza, por ejemplo, está la trata de menores, el tema del matrimonio infantil que se sigue presentando, el tema incluso de la misma violencia política que no fue tipificada en el pasado Congreso Federal. Entonces yo creo que hay temas que el PRD desde su fundación hace 29 años lo viene construyendo, lo viene luchando, y las mujeres hemos sido un factor fundamental, Secretaría Brisa, en ese sentido. Sí, sin duda hay una agenda legislativa feminista, quiero llamarla así, en donde hemos luchado no por otra cosa más que por nuestros derechos, derechos en donde también tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Esa ha sido una bandera del PRD desde los 90, era una mujer, presidenta por cierto, ella no está aquí, Rosario Robles, ella estaba aquí, se empezó a trabajar sobre ese tema, obviamente en la Ciudad de México ya tenemos ese derecho, a que podamos decidir obviamente el tema del aborto, obviamente por una consecuencia, un tema de violación, un tema de que no venga bien el feto, que no venga bien formado, y son derechos de la mujer, son derechos que nos ha costado, porque obviamente vivimos en una sociedad donde también es muy criticado eso, también es muy criticado que la mujer quiere estar al mismo nivel que los hombres, y no tratamos de estar arriba de ellos, tratamos de estar en las mismas circunstancias. Creo que todavía hay muchos pendientes, todavía nuestra agenda legislativa, hay muchos pendientes por los cuales tenemos que seguir trabajando, obviamente con nuestras nuevas diputadas, presidentas municipales, regidoras, como usted lo dice, senadoras, obviamente seguiremos trabajando esta agenda y enriqueciéndola, porque también es cierto que van saliendo nuevos temas, hay que enriquecerla, creo que es momento de que también asumamos que tenemos ya un control, las mujeres dentro de los espacios de poder. Antes no los teníamos, hoy cada vez tenemos más participación, hoy en el Congreso yo lo decía, vamos a estar 50-50, obviamente vamos a tener una participación importante, si no podemos dejar de tener en cuenta que hay muchos temas todavía por los cuales tenemos que avanzar, como el tema de que tengamos los mismos salarios, igual que hombres, ¿no? Entonces, son varios temas, obviamente la lucha no se acaba aún, y digo la lucha porque a veces hay que defenderlo, a veces hay que salir a las calles, como hoy los 25, salimos todos los días a las calles a recordar que todavía estamos muchas mujeres, que queremos seguir luchando por este país, que queremos seguir obviamente trabajando para que la violencia se acabe, y obviamente el tema, yo les decía, es algo preocupante, ¿no? El tema de los feminicidios, este, siguen hoy, hoy siguen desapareciendo mujeres, siguen apareciendo asesinadas, y bueno, el gobierno aún, aún no tiene, este, pues no sé si el interés, ¿no? Porque obviamente puede erradicar, porque realmente la alerta de violencia de género, en donde ya la tenemos, la puedan llevar a cabo, porque no la llevan, porque la desconocen, entonces creo que, yo ya lo he dicho en una transmisión pasada, la alerta de violencia de género no solo tiene que existir en los estados, tiene que existir ya en el país, porque ya no es un tema de un estado, ya es un tema en que en todo el país estamos teniendo niñas desaparecidas, ¿no? Tenemos mujeres asesinadas. Así es. Y bueno, pues obviamente el tema también de la trata es un tema muy grave, que el gobierno lo conoce, yo debo de decir que el gobierno conoce quiénes son los que tienen el tema de la trata y no hace nada, entonces obviamente la lucha es muy grande, obviamente este 25 lo tenemos que hacer muy grande todos los 25 de cada mes, y bueno, pues obviamente ahí necesitamos estar todas las mujeres, las que tenemos cargo y las que no tenemos, ahí tenemos que estar todas las mujeres unidas, y bueno, pues obviamente con la compañía y con la fortaleza. Tenemos que invitar a todos los hombres para que salgan y apoyen el alto, aprendan, hay que poner un alto a la violencia, y educar a sus hijos. Totalmente, tenemos que empoderar a nuestras hermanas, a nuestras mamás, a nuestras hijas y a las compañeras de nuestro trabajo, a todos los comités de base del país, a los presidentes municipales que son, que vienen, que salieron de las filas del PRD, los invitamos a que se incorporen, a que entreguen preservativos a sus mujeres, desde el desarrollo integral de la familia, desde sus clínicas municipales, que les den educación sexual, todo eso implica alto a la violencia. ¿Cuántos hijos deciden tener? ¿Con quién deben unir sus vidas? ¿Con quién van a compartir su profesión? Y sobre todo, preparen a sus hijas. Es un mensaje que desde aquí, desde el Comité Ejecutivo Nacional, con la maestra Rogelia, que es una luchadora incansable, desde el Istmo de Tehuantepec, pues nos ha dado un gran ejemplo de lo que es luchar por la equidad de género. Así es, y bueno, como ya lo decía nuestra secretaria Brisa, hoy hay todo un equipo de las promotoras y promotores de la Secretaría Nacional de Igualdad de Género recorriendo las calles, entregando las leyes, entregando los violentómetros y también diciendo que es necesario unir nuestras fuerzas y nuestras causas para seguir contribuyendo a que en nuestro país no haya un solo feminicidio, se detenga y se elimine y se erradique la violencia, la violencia que existe en contra de las mujeres, en contra de las niñas. Y esta violencia se traduce en que muchas mujeres pues tienen necesidades, por ejemplo, de justicia, tienen necesidades en el ámbito de salud, tienen necesidades en el ámbito educativo. Todavía en las comunidades indígenas, por ejemplo, podemos ver que las niñas siguen ayudando a las labores domésticas y no acuden a la escuela. Y también hay niños que también por ir a pastorear, por ir a cuidar a los animalitos en las comunidades, dejan de asistir a la escuela. Se trata de crecer en igualdad y que estas situaciones marginales que impiden un desarrollo político, económico, social, cultural de nuestras niñas y las mujeres, se necesita visibilizarlo, porque sí se vive en las comunidades mucha violencia, mucha violencia por desconocimiento. Pero si nosotras empezamos a conocer el contenido de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, podremos encontrar que los funcionarios que están en las diversas instituciones tienen que atender con bastante sensibilidad y con bastante profesionalismo a las mujeres cuando acuden a una clínica. Por ejemplo, en mi estado natal, que es Oaxaca. En Oaxaca, muchas de las veces, no hay presupuesto en las clínicas y eso tiene un impacto negativo hacia las mujeres, que muchas de las veces dan a luz en los pasillos, cuando los presupuestos no son utilizados para lo que son creados, o cuando incluso se tiene que luchar por tener presupuestos etiquetados desde los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y a nivel federal. Entonces tenemos una lucha que tenemos que enlazarnos, tenemos que contribuir para que estas brechas de desigualdad que viven las mujeres, que no tienen oportunidades económicas en programas especializados, en programas de atención de justicia, porque en la justicia es donde en primer lugar se encuentra una primer barrera cuando la mujer que acude con un ministerio público no es atendida porque no trae el morado en la cara, o porque no trae cortadas las venas, o porque entonces ahí empiezan a sufrir las mujeres diferentes situaciones en donde son barreras estructurales que se le van poniendo a las mujeres y ellas mejor prefieren regresar al lugar donde se genera la violencia porque no son atendidas como debe de ser ante un ministerio público que tenga una perspectiva de género. Y tener una perspectiva de género no es fácil, porque en la cultura se ha dicho que las mujeres no valemos, que las mujeres en la casa, en el ámbito doméstico, y no podemos estar ni en el deporte, ni en la cultura, ni en el tema educativo, ni en el... O sea, eso nos ha pegado y nos ha dolido mucho porque así nos han puesto históricamente a las mujeres, que somos incapaces, que no valemos, y entonces como no valemos nos matan, ¿no? O nos maltratan. Entonces tenemos ese enorme compromiso de seguir trabajando fuertemente, incansablemente, como ya lo decía Netza, con los comités municipales, con los comités estatales, con las diversas secretarías, porque tenemos que hacerlo transversal. No puede ser solamente la Secretaría de Igualdad la que asuma el trabajo, sino es un eje transversal con el Secretario de Derechos Humanos, la Secretaría de Información Política, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Enlace Legislativo, con los liderazgos en los estados, con los liderazgos municipales y estatales. En ese sentido vamos a hacer mucho, porque hace mucho, mucha, mucha, mucha falta para lograr sensibilizar, para lograr que se entienda el tema de que es necesario dar a conocer la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que fue impulsado desde el Congreso local, desde el Congreso Federal, perdón, por Marcela Lagarde, que fue una diputada que dejó como un trabajo escrito en un avance en contra de los feminicidios. Marcela Lagarde fue nuestra diputada federal en el año 2003, y ella fue la que impulsó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, desde también contribuyendo con las mujeres, desde la sociedad civil, porque eso no lo tenemos que olvidar. Quienes hicimos enlace con la sociedad civil ha sido el PRD siempre, y hemos retomado las propuestas de la sociedad civil, que incluso hay por ahí personas que dicen que la sociedad civil no son confiables. Para el PRD sí es confiable la sociedad civil, porque han dado muchas contribuciones que le han ayudado a nuestro país, en especial el trabajo del movimiento amplio de las mujeres, el movimiento feminista, y eso nos ha dado grandes satisfacciones. Y pues eso es lo que yo tengo que decir, creo que hemos coincidido en este tema, y pues hay comentarios. Pues es muy importante que todos los caballeros, todos los hombres, los padres de familia, los hermanos y los hijos, fundamentalmente, para que se haga un alto a la violencia, tienen que colaborar, tienen que ayudar, tienen que participar en las labores cotidianas del hogar. O sea, para los que viven en la provincia, tienen que ayudar en el campo y también en su casa. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar toda la estructura familiar, porque finalmente nos damos cuenta que actualmente la mujer trabaja, se desempeña profesionalmente, pero también llega a la casa y nuevamente es una doble jornada. El padre tiene que involucrarse en las tareas de sus hijos y también tiene que colaborar como esposo y como profesionista o si tiene un oficio, tiene que colaborar, tiene que meterse a la parte didáctica con sus hijos, porque esa es la parte fundamental educativa, por eso es que nosotros tenemos funcionarios de muy bajo nivel, ya que en la Secretaría de Salud llegan de pronto funcionarios que no conocen la medicina, desconocen qué procedimiento tiene que llevar una mujer, no nada más es decirle a la mujer, oye, ve a hacerte el papanicolau, hazte una mastografía, no, tiene que ser con periodicidad para que se eviten todas las enfermedades que son propias de la mujer, como el cáncer cervicotirino, el cáncer de mama, todos estos padecimientos que en la provincia pues no tenemos toda la herramienta y la suficiente, pero principalmente los grandes, las grandes computadoras que ahora diagnostican tumores, no hay, no llegan, no están en los pueblos, no están, en Oaxaca hay que ir a la capital o a los grandes municipios y yo me imagino que en toda la República Mexicana es lo que tenemos que promover, la salud es fundamental, ya pasó el siglo pasado, hace 30, a 20 años pues se morían muchas, muchas compañeras, mujeres, desde un parto hasta por una enfermedad grave, crónica, no había manera de trasladarlos, ya olvidemos que no hubiera médicos, no había cómo trasladar a nuestros pacientes y morían en la pobreza extrema, cosa que ninguna mujer debe morir así, tenemos que exigir que la seguridad social en este nuevo gobierno no se privatice, que tengamos un acceso más frontal, que los médicos tienen que ir a la provincia, tienen que hacer jornadas, eso tenemos que abarcar, alta la violencia es darles todas las herramientas a todas nuestras hijas, a todas nuestras hermanas y a todas las mujeres de este país. Así es. Bueno, pues así también una de las luchas que hemos tenido es que hoy nosotros recibimos el 2%, precisamente como partido para empoderar, para capacitar, para obviamente informar, porque muchos de estos casos, como bien lo dice nuestro compañero Nesa, muchas veces es porque también las mujeres no están informadas o no tienen todos los servicios, hasta las comunidades más lejanas de México, no tienen los servicios para atender su tema de salud, que efectivamente, yo creo que cuando una mujer llega golpeada a un MP no se le tiene por qué clasificar el tipo de herida o de golpe, al final de cuentas fue violentada y un golpe pudo haberla matado aunque no haya sido marcado ese golpe. Creo que de verdad la lucha es incansable, ¿no? Porque cuando empezamos a platicar así entre compañeros, compañeras, nos damos cuenta de todos los tipos de violencia que hay, ¿no? Algo muy reciente pasando las elecciones pues fue obviamente la violencia política, a la cual también nosotros estamos, obviamente también sufrimos violencia política por parte de nuestros compañeros. Claro que sí, muchas veces no lo señalamos, pero por supuesto que también hay violencia política dentro de los partidos políticos porque aún piensan que todavía no estamos, no somos capaces de poder dirigir un país o poder dirigir un municipio, poder dirigir un estado, a veces nos quieren dar los espacios que son más difíciles de poder alcanzar, pero ahí estamos las mujeres, créanme que yo he sido candidata y no dije no, yo dije sí puedo y aporté muchos votos a mi partido, ¿no? Y esa satisfacción que tenemos las mujeres desde nuestro espacio que estamos, porque también desde el espacio que estamos en el hogar, a veces cuando dirigimos la administración de nuestra casa para que el dinero alcance, también es un aporte importante de las mujeres, yo hoy debo de reconocer que hoy también la responsabilidad familiar se ha compartido, hombres y mujeres salimos a trabajar en nuestras casas, hombres y mujeres hacemos los quehaceres de nuestras casas, hombres y mujeres llevamos a nuestros hijos a las escuelas, también hemos avanzado y en gran medida es porque también nos hemos apoyado en los hombres, los hombres también han entendido que tienen que hacer lo mismo que nosotras y que nosotras tenemos que hacer lo mismo que ellos, eso creo que es un gran avance, nos falta mucho por avanzar porque obviamente hay comunidades, hay todavía partes en donde no entienden que la mujer ya también tiene derecho a una libre expresión, tiene derecho a trabajar, a estudiar, a prepararse, a empoderarse, ¿no? para que obviamente pueda aportar a su sociedad, a su comunidad y todavía hay hombres y hay comunidades que de verdad todavía nos cuesta mucho trabajo que podamos trabajar el tema de la paridad, hoy mismo pasando las elecciones era un trabajo que un hombre ¿sabes qué? le toca ir aquí mujer y el hombre renegaba y decía pero ¿por qué? si yo soy quien he trabajado, ¿por qué? pero ella tenía los mismos derechos, ella tiene la misma capacidad pero estamos avanzando, lo cierto es que hoy yo también desde el año 2007 si no me equivoco dentro del congreso pudimos lograr que de tener una representación del 30% en los congresos pasáramos a un 40% y hoy hemos luchado por un 50% y ya tenemos casi el 48%. creo que llegamos y la verdad es que sí es de reconocer que si nos unimos vamos a seguir avanzando y solamente no en los congresos ni en el espacio político estaremos luchando por el 50-50 también estaremos luchando obviamente porque haya un alto a la violencia política a la violencia de género y bueno pues obviamente hay que seguir asumiendo la responsabilidad de que no solo los días 25 sino que todos los días desde el espacio en donde estemos hagamos algo porque se acabe la violencia en contra de las mujeres yo le quiero agradecer a la maestra Rogelia y obviamente participar arduamente con ella en todas las actividades desde la secretaría desde mi espacio político como mujer como ama de casa que también soy como estudiante porque también me encuentro estudiando que obviamente podamos seguir aportando podamos seguir fortaleciendo y podamos seguir aprendiendo unas de otras porque eso es lo que necesitamos muchas gracias definitivamente y muchas gracias yo agradezco también este vínculo esta comunicación y esta coordinación porque es necesario es necesario enlazar los esfuerzos entre todas y todos y por eso es que también es muy importante tener el liderazgo de NETSA NETSA desde Oaxaca desde los estados que él visita que él recorre pues es importante que nuestros liderazgos hombres no pensar de que como somos de la secretaría de igualdad o porque estamos hablando de la lucha que necesitamos erradicar en el tema de la violencia pues estamos en contra de los derechos o de los compañeros dentro del partido y fuera del partido no de ninguna manera nosotros lo que estamos haciendo es unir nuestros esfuerzos para erradicar la violencia porque bueno sabemos de que hay bromas hirientes hay chantajes hay a veces desde lo que marca el violentómetro pues se va midiendo como va iniciando desde muchas de las veces desde la casa los temas que empiezan a generar las violencias hasta que llega al tema del feminicidio entonces aquí tenemos que empezar a detectar qué tipo de violencia estamos viviendo porque si nosotras empezamos a callar y empezamos a decir hoy me pegó pero ya me pidió perdón y ya me dijo de que ya no lo va a volver a hacer y a la semana cae nuevamente en la luna de miel y nuevamente vuelve a hacer un círculo de la violencia que se va acostumbrando y uno va pensando no pues mañana va a cambiar y pasan 20 años y hasta que llega a la muerte hasta que llega a cometerse el feminicidio entonces violencia en el noviazgo desde el control que hacen los novios a veces las chicas dicen mi novio me regaló un celular pero no saben que ese celular es parte de un control es parte de una generación de una violencia entonces porque luego te está controlando y te está diciendo y por qué no me contestaste el teléfono y de dónde estabas y por qué no me contestaste el mensaje entonces se empiezan a detectar ciertos este ciertas conductas de violencia que tenemos que prevenir para que no se siga ocurriendo de que a las chicas en las universidades las maten en las chicas que van a las escuelas también tengan situaciones del embarazo adolescente y muchas de las veces quien las embaraza por ejemplo les generan violencia porque las abandonan y las chicas tienen que sufrir una terrible caminar porque son mamás sin haber deseado tener el embarazo pero bueno son temas que tienen que ver con una educación sexual entonces el violentómetro es una herramienta para detectar los niveles de cómo va incrementando la violencia hasta que se llegue el crimen entonces de la mujer entonces por eso este pues el tema es de que si el violentómetro nos permite medir qué tipo de violencia y nos puede dar una prevención de que las mujeres podemos a través del violentómetro detectar este tipo de situaciones por eso pues a mí me da un enorme gusto haber estado con Brisa Gallegos que es nuestra secretaria de enlace legislativo del Comité Ejecutivo Nacional y con nuestro compañero activista dirigente desde Oaxaca Netza González de verdad un enorme yo quiero cerrar agradeciéndote mucho maestra que me hayas invitado yo nací en el estado de Oaxaca aunque vivo en la Ciudad de México he sido presidente del PRD en Venuseno Carranza de 2007 al 2010 y bueno todo esto que mencionas maestra es importante te quiero agradecer primero mucho que me hayas invitado a esta a esta charla y es un programa que pues recorre todo el país a través de nuestros militantes de nuestras redes sociales pero llamar también a los hombres y a las mujeres el acto de la violencia también tiene que ser de las mujeres y a los hombres tiene que ser integral de ningún lado tiene que haber violencia respeto mutuo tenemos que respetar si las compañeras se visten guapetonas y se ponen una minifalda si se quieren vestir de la forma que ellas quieren no tenemos que llegar al morbo ni ser hirientes o lastimarlas tenemos que terminar con esto de Tajo la parte fundamental es que tenemos que participar más políticamente hacer llegar esto a todas las comunidades que todas las mujeres tengan libertades que aprendan música que aprendan arte que vayan a pintar en nuestro estado es rico todos todas las mujeres y los jóvenes que cantan tocan instrumentos y en el país igual a donde quiera que vayan sus actividades tienen que ser alto la violencia muchas gracias muchas gracias secretaria y bueno vamos a unirnos a las chicas y los chicos que están caminando por las calles para repartir el violentómetro y también las mascadas las mascadas naranjas que son el símbolo del día de hoy y de cada mes cada 25 de cada mes también al equipo que contribuye para que estos programas se realicen y para que estos estos eventos se puedan publicitar y llamar a las mujeres a la sociedad en general a erradicar las violencias a erradicar la violencia hacia las mujeres muchísimas gracias muchísimas gracias a todas y a todos quienes contribuyen cada día desde su propio espacio para erradicar la violencia de género muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias